Y allá están, ahorita, ese es el que se anda divorciando, y la otra, la otra, el que está de en medio, ella hace caso y se quedó en el palma, pero los tres tienen tres parecitas, la Rosy que es la mayor, tiene un niño y una niña, luego la Flor María, un niño y una niña, y ahorita el Arturo, el Jesús Arturo, el menor es el que se anda divorciando, también tiene unos niños y una niña. Mucha piñata. Pero ya no vamos nosotros. Antes sí iban. Sí, sí, íbamos a todas las piñatas, sí, íbamos, sí, pero ya no podía, es muy incómodo. Y luego dicen, es que nosotros le ayudamos, y también nos invitan aquí, hay escalones, sí hay escalones, ah, entonces no vamos. Y es que les ayudamos a subirla y a bajarla. No, 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 es que no estamos en esa, no estamos en ese, en esa necesidad de que nos andan alqueteando así, no, ya nos disfrutamos mucho, nos paseamos mucho, viajamos, convivimos mucho con la gente, ya déjanos tranquilos. Ya, no, nada, estamos para eso es alquetear, porque, digo, se cae, y luego que una fractura Dios guarde a un quirófano, pero alan uno, no, no.